La primera mayoría, y después también la segunda, y me ganaron porque en esa época fue el furor de Frey Cuando sacó 80 diputados y en las comunas había un DC y llegaron a sacar 3, 4 O sea, fue la euforia de la DC en esa época, y de Frey más que nada yo creo, de Frey Pero de todas maneras dentro del municipio yo hice una gestión que todavía la recuerdan en Melipilla Yo no tengo miedo en decir que yo organizaba, que es lo que falta ahora Yo en mi partido he tenido muy duros problemas con ello Porque yo estoy planteando lo mismo que se está haciendo ahora, lo que ha sido una exen Lo mismo, si ustedes no bajan abajo, no bajan a hablar con la gente, no bajan a la población a conversar A saber qué es lo que ellos tienen, de qué sufren, si se les hace justicia o no se les hace Esta cosa va a seguir igual, entonces después cuando hay problemas que se toman los caminos En el caso de los estudiantes que vienen y se toman los colegios Dicen, bueno ya la cosa se está moviendo mucho la cama Pero es porque no se les escucha, pues no Si aquí usted le puede mandar, lo de antes sigue exactamente encajado hoy día Usted manda un pliego petitorio, déjelo ahí, nosotros le vamos a responder Y no le responden, sino que hasta cuando viene el próximo año Otro conflicto, la sacan, ¿dónde quedó lo que pidieron la otra vez? Y después se dice, pero si ustedes pidieron esto y ahora piden este otro Entonces es el cuento de ese, que la bolita y que el ping pong para allá, para acá Yo creo que eso le hace mal a toda la política A toda la política, yo creo que yo nunca me caractericé por ser mentiroso Jamás ¡Gracias!